Please listen carefully. Aplicado de niveles básico intermedio en la ciudad de Medellín en la segunda y tercera semana del mes de septiembre. Tenemos pronto pago hasta el 31 de agosto, así que aprovechen nuestros descuentos. Además, les recuerdo que pueden probar nuestra nueva plataforma ingresando por la pestaña de acá por un periodo de 8 días, donde además recibirán nuestro servicio de señales de inversión totalmente gratis. Comenzamos entonces con el índice Colcap Marco Diario. Observamos como la semana pasada fue una semana donde se logró recuperar bastante de lo perdido en las últimas jornadas. Vemos como tuvimos martes y miércoles unas velas fuertemente alcistas con unas pequeñas colitas de piso y vemos como al final de la jornada el activo intentó realizar un retroceso importante. Sin embargo, el día viernes, a pesar de la apertura muy por debajo de lo que veníamos manejando, logró sostenerse en el área de los 1.720 puntos. Observamos que para el activo la media de 20 se está convirtiendo en un soporte importante y vemos que está a punto de realizar el cruce hacia arriba a la media de 40. Vemos unos parabolizar por debajo de precio, lo que nos indica que el activo en este momento se encuentra en tendencia positiva. vemos un MACD que aumenta su diferencia respecto a la trigger hacia arriba y vemos un RSI aún con suficiente espacio para que el activo siga subiendo de precio. En el marco semanal para el mismo activo, vemos como este está realizando lo que se conoce como mínimos mayores y máximos mayores. Esto ha entendido que el activo se encuentra en una tendencia claramente alcista. Observamos como ahora el parabolizar pasó a estar por debajo de precio. Esto debido a que en la semana pasada el activo rompió el punto de parabolizar por encima, lo que significa un cambio de tendencia. Además, como en el marco diario, observamos como la media móvil de 20 se comienza a hacer un soporte importante y hace poco realizó el cruce a la media de 40 hacia arriba, lo que nos indica que estamos en tendencia positiva. Veamos un MACD que intentaba realizar el cruce hacia abajo, pero comienza a ampliar un poco su diferencia respecto a la trigger y vemos un RSI con una clara inclinación positiva aún con suficiente espacio para que el activo siga aumentando. Les recuerdo que en este activo los principales ponderadores son Ecopetrol, Sura, Bancolombia y todavía le vemos muchísimo espacio para que estos tres activos continúen al alza. Esperamos entonces que el activo llegue en las próximas semanas a la línea de los 1750 puntos 1760 donde posiblemente realice un pequeño retroceso para ir a buscar la zona del pivot mayor inmediatamente anterior que sería la zona de los 1780 puntos. Continuamos entonces con el índice Standard & Poor's 500 marco diario vemos como el activo venía con una tendencia bastante bajista y fuerte, en especial esta vela de acá y vemos como logró romper el soporte de largo plazo que venía respetando desde finales del 2012. Sin embargo la vela del día viernes es una vela bastante importante ya que logra ser aproximadamente un 30 o un 40% más grande que la última vela bajista del día jueves y logra cerrar por encima de los 1920 puntos subiendo un 1.15%. Esperamos entonces para el activo que pueda generar una acumulación en esta zona comprendida entre los 1905 y los 1930 puntos. Puede quedarse un par de días en esta zona y vemos que el activo logró respetar muy bien la resistencia de los 1900 puntos hace unos meses que ahora se convirtió en un soporte importante para el activo. Continuamos con el marco semanal, vemos como se genera un martillo en la zona de los 1920 puntos el activo logra cerrar la semana por encima de esta línea como lo hablábamos en el marco diario y la línea de 20 periodos comienza a ser un soporte importante para este activo. Técnicamente vemos unos parabolizar por encima de precio, sitados casi en la zona de los 2000 puntos lo que significaría que el activo para este indicador debe subir cercano a 70 puntos para cambiar de tendencia bajista a tendencia alcista. Esta vela nos puede mostrar una regresión en el activo lo que significaría que en las próximas semanas el activo puede comenzar a recuperar lo perdido en la última semana de julio y esto es algo bastante importante. Técnicamente vemos un MACD que realizó cruz hacia abajo lo que nos mostraría que el activo se encuentra en tendencia negativa pero con esta vela podemos esperar que el activo cambie su dirección y vaya y busque en primera instancia la zona de los 1960 puntos. Antes de finalizar los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube www.youtube.com.com Valorainversiones Ahí podrán encontrar todos nuestros videos análisis de acciones locales colombianas acciones ADRs y canadienses que se transan en la bolsa de valores de Colombia y los análisis de los índices más representativos del mundo. Esto fue un informe de Camilo Silva Franco para Valorainversiones.